Fonzi, G1 Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G1 Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oye ya, ya me estoy ajustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte a veces despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Quiero que te regalas, pero quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu lugar es favorito Favorito, favorito, baby No me sube pasar, tú solo es de peligro Hasta promover tus gritos La alcance de launa es tan pleasedura Que le enseñe a mi boca Que le enseñe a mi boca No me sube pasar, pero quiero irte a veces despacito Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Oye, despacito Quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga todo si hasta el oído Para que te muerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu manuscrito Su beso, eh Quiero respirar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja que me sube pasar tu solas de peligro Hasta provocar tus gritos Que te diga tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, hay bendito Para que mis sueños se queden contigo Pasito, pasito Sobre suavecito Nos vamos pegando poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos, favoritos Todo en un poquito, pasito No me suavecito Nos vamos pegando poquito Poquito Que le enseñes a mi boca Que le enseñes a mi boca Que le enseñes a mi boca Despacito No me suavecito 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Now she got a six-year-old Trying to keep him warm Trying to keep all the gold When he looks in her eyes He gon' know he is safe when she says Ooh, love No one's ever gonna hurt you, love I'm gonna give you all of my love Nobody matters like you She takes me your life Ain't gonna be nothing like my life You're gonna grow and have a good life I'm gonna do what I got to do You're a rockaboy, baby Rockaboy Rockaboy, rockaboy, rockaboy Rockaboy, rockaboy, rockaboy Don't you cry Rockaboy, rockaboy, rockaboy I'm gonna give you rockaboy, baby Rockaboy, rockaboy, rockaboy Rockaboy, rockaboy, rockaboy Don't you cry Bang, bang, bang Rockaboy Rockaboy, rockaboy, rockaboy Rockaboy, rockaboy, rockaboy Rockaboy, rockaboy, rockaboy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!